La incertidumbre de decenas de líderes sociales y campesinos crece al vencerse el plazo de acuerdos para continuar con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Bajo Cauca Antioqueño. Realmente les están reduciendo el número de personas que van a ser beneficiarios y no les están cumpliendo con los pagos. Los campesinos manifiestan que necesitan garantías de seguridad y económicas para fortalecer el PENIS y se sostienen en que no aceptarán fumigación ni erradicación forzada. El gobierno invierte alrededor de 70 millones de pesos por cada hectárea que fumiga o que erradica forzadamente. Si tuviera realmente voluntad por fortalecer los programas de sustitución, saldríamos de la coca o de la cultura de la siembra de la coca de una manera mucho más fácil y mucho más económica. La problemática por cultivos de coca y erradicación en el Bajo Cauca Antioqueño ha causado tensión en el orden público, como protestas y bloqueos en la troncal hacia la costa atlántica.